Dime si me extrañas, dime si me extrañas Que ya tú no pienses en mí, eso me extrañas Conversaciones que teníamos en el DM, baby Siempre la mente me daña, tú siempre lo dañas Te toca y sé que piensas en mí cuando te bañas Tú siempre te engañas, ey Dime si me extrañas, dime si me extrañas Que ya tú no pienses en mí, eso me extrañas Visto la foto y los videos, los borré y como quiera La mente me daña, tú siempre lo dañas Te toca y sé que piensas en mí cuando te bañas Tú siempre te engañas, ey Por resto en la foto yo lo pideo Tú me bloqueaste y como quiera te veo Y los mensajes viejos, a veces yo los leo Pa' no creer en ti, baby, me volví a teo Y dime si estamos en la nada O si somos algo, tú no me dices nada Y solo me escribes cuando salgo, ey Decídete que siempre hay algo Baby, motívate, vamos a hacer algo que fue lo que me hiciste Tú me jodiste, tú me juzgaste y te creciste Ay, mami, vuelve que aunque te fuiste Me pones loco cuando tú te despiste Y solo dime qué me hiciste, tú me jodiste Tú me juzgaste y te creciste Ay, mami, vuelve que aunque te fuiste Tengo una vida por delante pa' saber si tú me extrañas Dime si me extrañas Que ya tú no pienses en mí Eso me extrañas Conversaciones que teníamos en el DM Baby, siempre la mente me daña Tú siempre lo dañas Te toca y sé que piensas en mí Cuando te bañas Tú siempre te engañas Que no quieres saber nada de mí Me dedicas a todos los cachos Sigue en esa movie Dale, baby, action Date tu guía Que yo te cacho Tú estás buena Pero sabes quién es tu macho Yo te voy a hacer lo que no te hace En la paga el que la hace Tú estás bien dura Pero no me amenaces Yo tengo otra también Que me lo dan también Se menean muy bien Tú no sabes quién es Nadie te toca como te toqué También le miento y le digo que te boté Sí, que en banda yo te solté Que en Instagram te borré y te bloqueé Dime, bebé Nadie te toca como te toqué Cuántas veces me dedicaste a este boté Cuántas veces yo hablé mierda Pa' después enviarle un recue Y mensajes preguntando si tú me extrañas Dime si me extrañas Que ya tú no pienses en mí Eso me extrañas Conversaciones que teníamos en el DM Baby, siempre la mente me daña Tú siempre lo dañas Te toca y sé que piensas en mí cuando te bañas Tú siempre lo tengo en mí cuando tú siempre lo dañas Te toca y sé que vi